¡Hola! ¡Hola! Yo soy Daniel Lu, espero que estén bien. Antes de empezar con el videíto de hoy, los invito a que se suscriban y dejen like. Se los agradecería con todo mi corazón. Como ya pudieron ver en el título aquí abajito, el día de hoy estaré preparando paletas de mango. No olviden que ingredientes y especificaciones se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. ¡Ahora sí, vamos a comenzar! Mango Azúcar Agua Licuar por 2 minutos Dejar cuajar por 24 horas Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito y seguirme en mi Instagram que se los voy a dejar por aquí. ¡Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!